familia bonita el día de hoy me encuentro en la plaza coronel saben dónde está en coronel romero números 1100 aquí a mis espaldas está un lugar que quiero que conozcan conmigo el crazy juan cervecería y comida fina así que qué les parece si juntos conocemos el crazy juan acompáñenme qué les parece ya estamos aquí en el crazy juan además de que es un lugar súper diferente y novedoso tienen un súper horario puedes disfrutar de domingo a miércoles de 2 de la tarde a 12 de la noche y de jueves de 2 de la tarde a 2 de la mañana así que no hay pretexto todos podemos venir a el crazy juan hay de todo tipo de platillos desde una ensalada deliciosa para quienes más fit y saludable y para los del buen comer también hay hamburguesas tacos tostadas tortas muchísimas cosas en el crazy juan además de deliciosos cocteles de nada más se es disfrutable estar en este lugar así que el crazy juan así como lo escuchan está crazy de nada más qué bonita decoración encuentras aquí y el mejor ambiente en el crazy juan y te gusta el stand up pues que crees que hoy es miércoles de stand up aquí en el crazy juan así que déjate venir a coronel romero número 110 si te gusta ver disfrutar y además te gusta hacer stand up tendrás tus cinco minutos de fama en el stand up de el crazy juan no te lo pierdas hoy miércoles aquí nos vemos qué tal el ambiente que puedes vivir aquí en el crazy juan es único además de una música espectacular para pasar un momento agradable un rato con los amigos con la familia si tienes novia novio con tu pareja un rato que solamente en el crazy juan puedes vivir así que no se pierdan de disfrutar la experiencia de el crazy juan